Chino Leino, el de este ahora es que Y record, full record Como era, como era, como era, como era Es que cuando ella se muera, como será Me hace boing, boing, le quiero dar doing, doing Mame tienes ido, debido a que estoy bebido Buscando pagarte pan pa' el liquido Haciendo buena música pa' los oídos Y mantenerte los pichones en tu nido Si no eres paso, nena, yo no paso, yo traspaso No creo en el atraso, ni en el fracaso No me hagas caso cuando diga no hagas caso Sin portarte mal voy a darte un palmetazo Sin ser computadora, esta hacker me adora Yo vengo siendo fauna, ya viene siendo flora Yo soy casa fantasma y exploradora, adora Ni mires el reloj que se nos pasó la hora Dale mami, avanza que tienes competencia Te escala mi bragueta y se traga la evidencia No me analices que yo no tengo ciencia Si rapear fuera sexo, ellos están en abstinencia Abre que voy, voy, mami, me hace boing, boing Olvídate mañana, aquí estamos hoy, hoy Abre que voy, voy, mami, me hace boing, boing Estoy loco por hacerte toing, toing Abre que voy, voy, mami, me hace boing, boing Olvídate mañana, que aquí estamos hoy, hoy Abre que voy, voy, mami, que Bobby me hace boing Estoy loco por hacerte toing, toing Ven a fincaíto en la disco, si te miro a los ojitos, mami me pones bizco Tú eres dulce, como galletita nahuisco, me la llevo segurito, si le doy otro traguito El pie el paso, que rico, olvídate del dembow, que eso todo el tiempo es aburrido Mi chaparra mexicana dice que me quedo chido, padrísimo, quiere que seas un marido Que no tengo anillo y no quiero compromiso, y seguimos bailando el maniaíto Llegaron los nuevos asesinos de la disco, apriéntate, el E.T. y el Chibito Haciendo los ojitos, no tienes que perrearte, te doy gatea por puigueso Se quedan dos culazos, yo te doy choc de facto, y el rato, si quieres me brillas el chac Abre que voy, voy, mami, me hace boing, boing, olvídate mañana, que aqui estamos hoy hoy Abre que voy, voy, mami, me hace boing, boing, estoy loco por hacerte toing-toing Abre que voy, voy, mami, me hace boing, boing, olvídate mañana, que aqui estamos hoy hoy Abre que voy, voy, mami, que Bobby me hace coin Estoy loco por hacerte toin, toin Otro palo para la disco Ángel El estel único A chino unín, nega Ya tú sabes, full record Yigiri record Tortura china Pronto Armado y peligroso pronto No te envuelvas De Vega Baja Bayamón De Loíza a Coupey Oye, el santo presenta El ingeniero Jeb Knuckles en la pista Que picheo Tú sabes que nosotros somos otra cosa Oye, oye, oye Seque, seque Abre que voy, voy, me hace boing Oye, quédate ahí Te quiero hacer toin Toin Abre que voy Me hace boing Toin Te quiero hacer toin Toin Yigiri full record Abre que voy Gracias.